¿Qué onda Topos Locos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Steep Steps En este video les voy a enseñar cómo pueden obtener las 4 nuevas escaleras Así que si las quieren conseguir, quédense hasta el final de este video Muchas gracias a todos estos suscriptores que se pasaron Y un saludo Pero antes de comenzar, tienes 5 segundos para dejar tu like Si quieres ver a un hamster chistoso Para comenzar con la misión, tendremos que venir aquí al metro 300 Y nos iremos de este lado Tendremos que ir a hablar con el granjero que se encuentra justo aquí Les voy a recomendar que para que puedan llegar más rápido Se tiren desde este lado para evitarse este parkour Vamos a hablar con él Y nos va a decir que tenemos que traerle 4 vacas Así que vamos a empezar con la primera vaca La cual se encuentra en el metro número 0 Vamos a teletransportarnos por acá Y justo nos vamos a tirar Aquí vamos a poder recolectar la primera vaca Como yo ya recolecté la vaca, no me deja hacer la animación Pero a ustedes los va a empezar a perseguir la vaca Así que si pasa eso, significa que está bien Después de esto, vamos a ir al metro número 400 Aquí en el metro número 400 Vamos a caminar por este lado Nos subiremos por esta orillita Nos giraremos para la derecha Y subiremos por aquí Después de esto, vamos a continuar caminando un poquito más Vamos a subirnos por acá Y de este lado podemos encontrar la segunda vaca Para la tercera vaca, vamos a teletransportarnos al metro número 500 Ah no, 600, perdón Ya que estén aquí, tendrán que caminar todo este recorrido Se los voy a poner en cámara rápida para que no se aburren Listo, ya que lleguen de este lado Le pueden dar click y encontrarán la tercera vaca Para la cuarta vaca, vamos a teletransportarnos al metro número 600 Ya que estemos aquí en el metro 600 Vamos a venir aquí atrás y nos vamos a tirar por este lado Vamos a seguir esta mini ruta Y tendremos que pasar el camino, pero esta vez vamos de reverso Así que nos vamos a tirar por aquí Vamos a hacer el tip del cuerpo hacia la derecha Pasamos Tomamos la escalera y seguiremos por aquí Después de esto nos tiramos por acá Pasamos Cruzaremos la orillita de este lado Nos cruzamos por aquí Subimos Y ahora de este lado vamos a poner la mitad del cuerpo Y ahí Vamos a pasar de este lado Justo Así Listo Ya que estén aquí podrán encontrar la cuarta vaca Ya que tengan la cuarta vaca Nos vamos a volver a teletransportar al metro número 300 Cuando estemos aquí vamos a subir de este lado Y vamos a caminar por acá Justo aquí vamos a volver a tirarnos con el granjero que se encuentra de este lado Listo Hablaremos con él Y él nos va a dar la escalera de las vacas La cual es esta de acá Está muy padre Les recomiendo que la puedan conseguir antes de que se acabe el tiempo Para la siguiente escalera vamos a venir aquí al metro 100 Y tendremos que cruzar por acá atrás del castillo Aquí podremos encontrar la siguiente escalera Pero tienen que tener cuidado ya que esta escalera se mueve mucho Yo les voy a estar dejando en la descripción el link de mi servidor privado Para que se puedan meter Igualmente procuren no tirar la escalera para que otros la puedan obtener Y si es que alguien la tiró Me avisen en los comentarios y yo lo reinicio Y actualizo el link para que se puedan meter Para obtener la escalera de los conejos tendremos que venir aquí al metro número 600 Y dentro del spawn vamos a subir el castillo En el que estamos así que vamos a llegar al límite Y ya que estemos aquí arriba Vamos a irnos para la derecha Ya que lleguen aquí van a subirse Acá al lado de la bandera Y van a poner su escalera justo por aquí Van a cruzar esta línea que está volando Con mucho cuidado de no caerse Y después caminarán por esta otra Ya cuando vayan a pasar Intenten hacerlo con mucha precaución Porque como ven estamos a nada de caernos Ya que pasen esto Vamos a seguir la ruta de la izquierda Y tendremos que caminar todo este camino Se los voy a poner igual en cámara rápida Para que no les aburra tanto Una vez que estemos aquí en el puente Vamos a cruzarlo con mucho cuidado Y tendremos que caminar por acá Justo aquí podremos encontrar la escalera del conejo Para conseguir la última escalera Tendremos que llegar a los mil metros Y tendremos que reiniciar la montaña Justo le vamos a aplicar que sí Pero esto hará que todo nuestro progreso se pierda Así que tendremos que subir otra vez Desde el metro número cero hasta el mil Una vez más Esta escalera que tengo acá atrás de cristales Será la que les darán por completar la montaña número 2 Espero que si les gustó este video Me puedan dejar su like y su sub Nos vemos en el siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.